Para ver una colonia de nidificación de la Garza Mora, nos trasladamos 50 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe hasta la localidad de Llambicamo. Desde el camino anduvimos unos mil metros para llegar al centro del juncal. En la primavera comienzan a florecer las plantas. Después de cruzar un bañado comenzamos a recorrer el denso juncal que nos impone una marcha lenta y dificultosa. Luego de más de una hora divisamos las primeras Garza. Que nos indican el posible lugar de nidificación. ¡Gracias! 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 Unos minutos más de marcha y encontramos la colonia con unos 50 a 60 nidos construidos. Construidos principalmente con juncos y algunos palitos. Miden unos 60 centímetros de diámetro. Es de sólida consistencia. La postura es de tres huevos de color celeste. ¡Gracias! 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 Luego de unos 26 días de incubación comienzan a nacer los pichones. ¡Gracias! 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 A medida que se desarrollan, obligan a los padres a realizar constantes viajes en busca de alimentos que consisten principalmente en peces como los dientudos, cascarudos y anguilas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Mientras la gran mayoría de los pichones abandonan la colonia, otros esperan completar el desarrollo Al finalizar la tarea, emprendemos el regreso, dejando a estas aves en la tranquilidad del estero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!